No, todavía no estamos listos, pero todavía tenemos esta semana para continuar trabajando. En los cinco días que faltan nos vamos a concentrar en otro tipo de ejercicios donde va a ser más protagonista el dinamismo, la movilidad y también encontrar más explosividad. Los jugadores están contentos, orgullosos y felices de estar aquí. Es un paso importante estar en Brasil. Estamos más cerca al fin y al cabo de los partidos que realmente cuenta. Veo mucha alegría en el grupo, la sentimos, la mostramos a todos. Los jugadores después están trabajando muy bien y también su entusiasmo se refleja en los entrenamientos. Claro, conozco mi formación ideal para el partido contra Honduras y aunque le doy vueltas y vueltas la conozco desde hace mucho. Pero nunca se sabe qué es lo que puede suceder. Espero que no haya problemas durante esta semana, pero sí que sé cómo vamos a jugar.